Debate semanal ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se acomodaron? ¿Y qué hicieron en estos 100 días? Usted seguramente ya tiene una opinión muy formada de los primeros 100 días. Así se pasaron los 100 días de labores en el Consejo Regional, en contronazos y escándalos que nos ubican en el sótano de la aprobación. Pero dejemos que los mismos protagonistas nos respondan tres preguntas. Sí, solamente tres. La pregunta que les hicimos esta semana a ellos estuvo relacionado a cuál fue lo bueno, lo malo y lo feo de los 100 primeros días. Las respuestas sobre la primera pregunta fueron diversas. Póngase cómodo, allí viene. Lo bueno que podemos rescatar en estos tres meses es con relación al interés que tenemos nosotros como consejeros de poder sacar adelante nuestra región. Lo bueno de 100 días que ahorita tenemos aquí en la región, ya se ha tenido una reunión sobre la reactivación económica de la región. Considero los 100 días por lo menos, creo que a nivel del Consejo de Gobierno Regional, hemos entrado creo que a conciliar a todos los consejeros y comprometernos a trabajar y creo que ya estamos iniciando. Hemos logrado concertar todos. Bueno, tratar de saber primeramente el estado situacional de la región, físico y financiero de la región que hemos recibido. Hemos estado en estos primeros 100 días trabajando, tratando de entender cuál es la realidad de nuestro gobierno regional. Lo bueno de los primeros 100 días es que hemos logrado organizarnos, hemos logrado conformar nuestras comisiones, hemos logrado participar de una comisión de reactivación económica, el legislativo con el ejecutivo. Lo bueno de los 100 días, en primer lugar ha permitido para poder conocernos y en segundo lugar evaluar el grado de compromiso que tiene cada consejero y saber sus responsabilidades y prepararse, capacitarse. Pienso que en estos primeros tres meses hemos logrado, los consejeros, uno compenetrarnos más con nuestras autoridades, tomar mayor confianza y poder canalizar algunas necesidades que se han venido dando en relación a nuestras provincias. Vaya, vaya. Ahora viene la segunda respuesta de los grandes protagonistas de esta frágil, empañales y convalesciente cholocracia. Según los pequeños padres de la patria, lo malo de estos 100 primeros días tuvo que ver con la economía. Dijeron en su mayoría que no hay dinero y los consejeros están más misios que el chavo del ocho. Bueno, definitivamente la crisis que nos han dejado la anterior gestión a la región Ancash, tenemos una ardua tarea que realizar en ese sentido. La verdad que hay cambios continuos, eso no debe suceder. Lo malo que en verdad el desgobierno que se está dando a nivel del Poder Ejecutivo, que no hay una estabilidad, realmente no podemos quizás avanzar en muchas cosas que realmente el pueblo espera. Bueno, lo dice Ted y Dres, que no cojamos y tampoco buscamos unidad en la región. Lo malo de estos 100 días en el Consejo Regional, creo que es la actitud que toma Ángel Durán. Yo creo que él tiene que tener más mesura, más control personal. Lo malo de los 110 es que como somos un equipo multifacético, digamos multipartidario, ha sido un poco difícil ponernos de acuerdo para la gobernabilidad de la región, al sentido que todavía han existido grupos que pensaban que se encontraban en campaña electoral. Lo malo de los 110 es poco interés de entender, de comprometerse con el compromiso de fiscalización. Hay crisis, sobre todo diríamos en la parte ejecutiva, que no hay dinero, que la región está en deuda. No hemos encontrado una verdadera comprensión como se debía, como se esperaba, entre el delegado consejero con los demás, porque debimos trabajar en unidad, en armonía, con responsabilidad, con seriedad. Sí pues, así está el legislativo regional. Es el tiempo de las vacas flacas. Y ahora viene la tercera respuesta. Por favor, micro para los señores consejeros y su majestad, el Consejo Regional. ¿Cuál fue lo feo de estos 100 primeros días? Reiteraron la falta de presupuesto y apuntaron sus baterías a alguien. ¡Habla Barrio! La actitud irresponsable del consejero delegado. ¿En qué sentido? En cuanto de confundir, malinformar a la ciudadanía con los hechos últimos, de los últimos acuerdos. Bueno, sinceramente, el Consejo Regional ha sido un punto muy mediático. Yo creo que nosotros debemos de tomar un poco más conciencia a enfocarnos más al tema de nuestras provincias y no tanto a estar haciendo propaganda o estar haciendo un yoyismo en ese sentido. Lo feo. ¿De estos 100 días? No, así que prácticamente no hay estabilidad, señor periodista. ¿Eso es lo feo? Eso es lo feo, lo considero, ¿no? ¿Y lo feo de estos 100 días? Quizás entre consejeros inicialmente que realmente no ha habido una comprensión y ha habido enfrentamientos. ¿Eso es lo feo? Particularmente para mí, sí. ¿Lo feo? Bueno, realmente, todo lo que no se hace bien en la comunidad, ¿no? ¿No es lo feo? Eso es lo feo. Eso es eso. Yo creo que tendríamos que decir lo feo de estos 100 días, pues es que no hay todavía un gobierno contundente, no hay todavía un poco de inestabilidad. Y yo espero que esto se defina en estos últimos 25, 30 días que faltan. ¿Eso es lo feo? Yo creo que sí. Lo feo de estos 100 días es que lamentablemente no contamos con presupuesto en nuestra región, que nos permita desarrollar obras, que nos permita solucionar los problemas de nuestras provincias. Y nuestras provincias tienen la expectativa de nosotros. Y nosotros en realidad nos sentimos un poco desmoralizados ante esta situación de deudas que nos encontramos. Lo feo es que estamos viviendo en una crisis, sobre todo por algunos colegas, consejeros que ponen piedras en el camino y como también de parte del Ejecutivo. Igualmente, las constantes declaraciones del delegado contra el presidente, creando cierta inestabilidad, cierto clima de enfrentamiento, presionando. Cerramos esta nota con las mismísimas respuestas del consejero delegado. El hombre de las dos medallas de oro, dicen que desde su elección no se lo quita, ni para ir al baño. ¿Será cierto? Bueno, yo considero que es el tema de la fiscalización que hemos puesto en marcha. Yo creo que el caso más resaltante y que creo que nadie le ha puesto interés es el tema de lo que hemos descubierto, ¿no? Los consejeros. Lo primero es que la obra de la carretera Carhuachacas-San Luis, que lo ha ejecutado la empresa Odebridge, es una obra que está no entregada, está en arbitraje, sin embargo se le ha devuelto su carta fianza. Muchas cosas positivas que se han hecho, como por ejemplo esa comisión de reactivación económica, que se conformó, se aprobó aquí en el consejo, integramos al presidente regional, lo digo gobernador. Se han hecho talleres en muchas provincias, como consecuencia de ello tenemos un banco de proyectos que hemos recogido en coordinación con los alcaldes distritales provinciales y estas van a ser canalizadas al Ejecutivo Nacional. En la segunda pregunta le planteamos a Durán cuatro alternativas. ¿Cuál fue lo malo de estos 100 primeros días? Alternativas. ¿Las peleas? ¿Las metidas de pata? ¿Los escándalos? ¿La crisis? Responde MEN. La crisis, la crisis que nos ha arrastrado a todos. ¿De cuál crisis? Me dirá usted. La primera crisis es haber encontrado 500 millones de deuda en el gobierno regional. ¿Y por qué? ¿Y cómo nacen esas deudas? En la gestión de César Álvarez se licitaron obras sin presupuesto. Los empresarios ganaron la buena prom, firmaron sus contratos, iniciaron sus obras, avanzaron el 20% de obra, avance físico. Y cuando exigieron su pago ya de valorización del 20% de avance de obra, porque ellos han hecho su obra con su dinero, la región les dijo no hay plata, no hay dinero. Ahí vienen los juicios, ahí vienen los arbitrajes, los problemas, ¿no? Que nos ha arrastrado a 500 millones de deuda. Y como para no desentonar y mantener la línea, en lo feo de estos 100 primeros días, el flamante consejero delegado nuevamente machacó. ¿Hay dinero? Que no hay dinero. Aquí no hay ni un sol ni para comprar un agua mineral. Y a veces los pueblos confunden que los consejeros manejamos presupuestos. Y eso realmente es feo, porque ya nos miran como los malos. 100 primeros días y la cosa está más negra que ropa de concubina en carnaval. Pero una cosa sí está clarita. Si multiplicamos las dietas de los 24 consejeros regionales, 3.947 por mes, nos arrojará 94.728.000 nuevos soles. Este monto, multiplicado por 12 meses del año, sumará 1.136.736. Ahí no queda la cosa. Sumado los 4 años de gestión, alcanzaremos el franciscano monto de 4.546.944 nuevos soles. Escuchó bien, 4.546.944.000 nuevos soles. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Mi mujer que me mantenga, ¿oíste? Debate Semanal